Alrededor de 3.000 personas en España padecen el síndrome de Prader-Billy, una enfermedad rara que provoca, entre otras muchas cosas, una sensación constante de hambre. Y muchas veces, en la búsqueda por la comida, los enfermos llegan incluso a poner en riesgo su vida. Hace unos días se inauguró en Leganés, en Madrid, una casa para estos enfermos y hemos venido hasta aquí a conocerla, a conocer esta casa sin cocina. Bueno, cuando un bebé nace con síndrome de Prader-Billy, lo más llamativo, lo que pone en guardia al neonatólogo o neonatóloga, es la grandísima hipotonía que tiene. Eso significa que tiene muy poca fuerza muscular, tan poca, que no puede succionar siquiera. Y aquí empieza un poco la cruel ironía de este síndrome, y es que no pueden alimentarse al principio, pasan una media de tres meses ingresados para que puedan alimentarse por sonda nasográfica u otro tipo de procedimiento, y después, el síntoma más llamativo es que van a tener hambre durante toda su vida y podrían estar comiendo constantemente si les resultara posible. El hijo de María Ángeles, Marcos, tiene 23 años y ha dado más de un susto a su familia. Bueno, pues ha comido alguna vez abono para las plantas, una vez que, bueno, fue un susto porque, claro, podía estar súper intoxicado. Ha comido otra vez que también estuvo ingresado veintitantos días porque comió muchísima cantidad de comida para gatos, de esta que es seca, y entonces eso se le hizo un atasco tan grande que no había forma de retirarle el atasco ni por un lado ni por otro, y eso sí que le produjo, dentro de su umbral del dolor, le produjo mucho dolor, le pusieron muchos calmantes. Yo creo que tanta medicación, a ellos que no se medican absolutamente nada porque siempre están bien, nunca se ponen mal uso en general, entonces eso le provocó una ulcera sangrante. Cuando fueron a cerrar la ulcera sangrante le fallaron un montón de órganos. Bueno, estuvo bastante grave esa vez. Y luego un bote de pintura, también un día le dio por... porque no era el bote de pintura como tal, pues de esta pintura que te sobra, que la echas en un frasco, parecía leche, y dijo, pues es todo para adentro. Marcos era uno de los residentes de esta casa, pero hasta entonces su vivienda habitual es un auténtico búnker. Se ha intentado escapar de allí varias veces. Nosotros la puerta de la cocina la tenemos con un código numérico, entonces o metes el código numérico la puerta de la cocina no se abre. Hay rejas en todas las ventanas. La puerta de la calle también la... bueno, pues la cerradura, lo que es el pomo para abrir, eso está roto, con lo cual no puedes, tú no abres la puerta y sales. O sea, en mi casa para salir tienes que meter la llave y abrir la puerta. Y la llave de la calle siempre está en la cocina, que siempre está cerrada. Con lo cual, de mi casa no te puedes escapar. Aún así, todo eso no era suficiente. Y últimamente lo que hemos hecho, porque además nos lo ha pedido él, es poner un cerrojo en su habitación por fuera. Entonces, para que por la noche no tenga la ansiedad de levantarse a ver si puede entrar a la cocina de alguna manera. Ese ansia por comer se intensifica en la adolescencia, pero ya de niños comienzan a dar muestras. La hija de Laura tiene tres años. El 90% más o menos de sus enfados suele ser por tema de la comida. Pero por tema de la comida, no porque hemos sabido en ese momento gestionarlo. O no hemos sabido explicarle qué era lo que iba a pasar con la comida. Su mayor preocupación es cuándo va a comer. Pues ahora esta semana hemos tenido un problema, porque hemos cambiado el horario de salida del colegio y ella estaba acostumbrada a cuando llegaba de casa, del colegio, merendaba. Pero claro, ahora sale a las dos de la tarde y acaba de comer. Entonces no le podemos dar de merendar. Entonces, claro, el primer día que llegó y el segundo y tal, pues ella quería su merienda. Pollo. Las personas que padecen Prader Billy engordan el doble que aquella sin enfermedad comiendo lo mismo. Por eso, además de las rutinas, deben seguir una dieta muy estricta. Un cumpleaños con nuestros niños es una experiencia divina. Una experiencia divina. Tienes que tener mucho cuidado. Lo primero que tenemos que explicarle es que vamos a ir a un cumpleaños y que ella sea consciente de que, claro, ella sabe perfectamente que en un cumpleaños hay comida y hay tarta. Lo sabe. Y es consciente, súper consciente de ese hecho. Entonces, tenemos que explicarle muy bien que las cantidades las vamos a fijar nosotras. Sus problemas con la comida hacen muy difícil su vida en otro tipo de residencias convencionales. El impulso que al final el empujón para crear esto fue el fallecimiento de varias personas, de tres personas en concreto, atragantados en residencias, Comprader Billy, atragantados en residencias generalistas. Murieron atragantadas, encontraron comida y para que no les dieran, porque las personas Comprader Billy cuando cogen comida no quieren que les regañen, a pesar de que es un síntoma que no pueden controlar, todavía muchos profesionales les regañan, que es cruel, la verdad. Entonces, bueno, pues, cogieron comida, se la metieron a la boca y se atragantaron por comérsela rápidamente. Entonces, fallecieron. Sin comida alrededor, su vida cambia por completo. Por eso, la importancia de una casa como esta. Un sueño que la asociación Prader Billy lleva 25 años luchando y que por fin se ha hecho realidad.